A ver por dónde viene, que nos ataca. Es un juego en el que hay que negociar. Hay que negociar. Hay que negociar. Entonces tú, como ahora estás entrenado, estás ahora ahí a tope, pues Jandro nos va a explicar cuáles son las normas del nacional, encantado. Esto es un banco. Esto es un banco. Tenemos cajas de seguridad. Cerrad la puerta, que se escapa el gato. Vamos a jugar con dos cajas de seguridad. Vale. Poca cara de banquero tienes tú, ¿eh? Pero soy igual de pillo. En una hay 50.000 euros. Vale. Pero de verdad, de verdad. Hombre, por supuesto. Legítimo de esto. Sí. Bueno, vale, bien. Y en la otra, papeles en blanco. Vale. Ahora te cuento las normas, pero ¿cuál quieres para ti? ¿Esta o esta? Esta. Esta. Pues esta para ti, Pablo. ¿No la sabráis todavía? No, no. ¿El que gana qué se lleva? Lo que haya dentro. Esa te ha gustado, ¿eh? Yo pensé que te iba a pillar al cabrón. No. Os cuento las normas. Si quieres empieza Pablo. Pablo va a abrir la caja y va a ver lo que hay dentro. Tú no. No, no, vale. Él lo va a ver. Y me lo va a vender a mí. Ok. Correcto. Me lo va a querer... Tú eres el que tomará la decisión de quedarse su caja o... O mantener la mía. Pero no sabes lo que hay en ninguna. Él, al saber lo que hay, puede engañarte o no engañarte. Vale, muy bien. Tienes que fijarte en su lenguaje verbal... Sí, sí, no te preocupes. Y su... Ya, ya lo he te hacía. Estoy harto vender caballos. Y en los microgestos. Los microgestos. Los microgestos. Tengo... No puedo yo con este tío. Te vamos a sacar, Pablo. Te vamos a pedir que no mires. Pablo, lo mira, ¿no? Tranquilo. Que hay monitores por todos los lados. Ah, vale, vale. Que venga la cámara, que lo vea la cámara. Ya está visto. ¿Vale? No me hace falta ver nada. Ya está. ¿Qué? Adelante. Ah, vale. ¿Qué? Que empiece la negociación. Es una cara de vacilón de cojones. A ver, ¿qué me quieres vender? ¿Qué me quieres vender? Quédate con esa. ¿Que me quedo con esta? Yo lo tengo claro desde el principio. Si no te va a tocar a ti la tela. No se te ve con cara de que te toque tela. Fíjate. Pues yo me quedo con esta. Tú te quedas con esa y ya está. Está bien. A mí no me vendes tú un caballo. Ni harto de vino. Ni harto de vino. Ni un pony me vendes tú. Ni un pony, ¿no? Decía. Vamos a ver. Mira que un pony te vendría bien, ¿eh, Pablo? Dios. Yo te puedo dar. Yo te puedo dar mi caja y una televisión en color. Sí. Por la mitad de la tuya. No, no, no. Tú solo puedes decidir. Yo te digo. Ah, que solo hemos que decir si sí o si no. No, no. Tú tienes que decidir si te quedas esa casa o quieres esta. Que ya lo sé, que yo sí lo he entendido, pero que no hay más alternativa. No, en mi opinión. Ah. Tú interroga, Pablo. En tu opinión es que me tengo que quedar con la mía, ¿no? En mi opinión. Sí. Vale, pues me quedo con la mía. Un segundito. ¿Qué? Lo que haya te quedas, por si quieres cambiar de opinión. A ver, es que me voy a hacer un mojón aquí o qué voy a hacer aquí, ¿no? No, no. Una de las dos lleva... Tiene papeles. Sí. Y la otra, bueno, coño, pues no tendrá aquí un... Espera, cambia, ¿no? Que no, que no, que no. ¿Seguro? ¿Seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Quiere que...? Que no, seguro. Vale. ¿Quieres abrirla? Sí. Adelante. ¡Me cago en la leche! ¡Toma! Al revés, por favor, al revés. Has jugado bien, Pablo. A ver, ¿qué tal vendes? Ah, otra ronda. Ahora me toca a mí. Has jugado bien, Pablo, pero a mitad de partida te has venido abajo. De momento, Pablo, tienes toda una cuadra de ponencia. Has empezado bien, ¿eh? Sí. Has empezado bien. ¿Y en qué...? ¿Dónde me has pillado? Porque te has quedado así un poco como en suspenso. Ya. Te has quedado así como colgado en las alturas en un segundo. Y ahí... Digo, este está loco porque yo le cambio la caja. Vale, vale. Nueva ronda. ¿Cuál quieres para ti y cuál quieres para Pablo? Yo esta. Tú esta. Vale. Ahora eres tú el que va a ver. Vale. Abres. Pablo, no mira. Espera a que lo vean en casa también, así lo juegan todos. Vale. Ya está. Adelante. Ay. Qué... Está muy bonito. Está muy bonito esto. Mira, eh... Yo... Yo tengo el taco. Tengo el taco. Y yo que tú, me quedaba con la tuya. Con lo fuerte quiero decir que cojas la que tú quieras, pero que tengas claro que la tela está aquí. Con mi cara he jugado de época antiguo. No quieres... Es como doña Roelia, sigue el pañuelo. Es que de repente te has vuelto andaluz a tope. Sí, sí. Es que yo cuando hago los tratos los hago muy... Muy en Sevilla. Hay que hablar el idioma internacional del trato. Claro, ese es el trato total de toda la vida. Ahora me haces dudar. No, te haces dudar. Si tú lo tienes claro también, chaval. A mí no me llames chaval. Chavalín, chavalín. Entonces tú dices que tú tienes la pasta. El taco está aquí. Tú tienes la pasta. Sí. Y yo tengo los billetes en blanco. Y tú tienes los billetes en blanco. Ojo, te ha echado una miradita ahí, Pablo. Sí, sí. Te he echado ya, Pablo. Cógeme de las manos. Dímelo otra vez. Tengo el taco, tío. Y ahí hay un mojón de papeles que te van a empapelar el cuarto baño. Alicatado está el techo en papeles. Vale, pues dame la tuya. Pablo, crea a Bertinos Borne. Pablo, ¿estás seguro? No, no. Ya se lo he dicho, clarísimo. O sea, yo no engaño porque estas cosas... Toma. Pablo se la lleva. Bien. Uno. Gracias, Carlos. Elegancia, elegancia. Lo dejamos aquí. El dinero falso. Perla, no te lo lleves. El dinero falso.